Tan cerca de mí, tan cerca de mí, ya no lo puedo tocar. Este día, personas de la cultura garífuna de Livingston, Puerto Barrios y Zabal visitaron esquipulas para hacer las gestiones correspondientes con la municipalidad de este municipio para poder realizar la sexta peregrinación religiosa de la antes mencionada cultura, la cual solicitan realizar en el próximo año. La peregrinación en años anteriores ha partido desde el mirador de esquipulas recorriendo diferentes calles del municipio hasta llegar a la conocida Poza de los Cueros, la cual es utilizada para la ceremonia final para pedir la bendición a Dios. Muy buenos días, venimos desde Livingston, Puerto Barrios, departamento de Zabal, ya que año con año nosotros realizamos la peregrinación a esquipulas y el otro año nos corresponde la sexta peregrinación del Grupo Espiritual Ancestral Garífuna, en el cual nos acompañan varios hermanos y hermanas y de una u otra manera venimos gestionando aquí con la MUNI, ya que nos colaboran, entonces venimos a concretizar ciertas gestiones que hacemos año con año y también invitar al pueblo de esquipulas que nos acompañen en nuestras actividades y comentarles de que tenemos un gran privilegio de que el otro año, 2020, que las actividades van a ser martes 7, ingresamos con una peregrinación desde allá del mirador, luego tenemos una actividad intercultural en la noche en el cual el señor alcalde nos va a honrar con entregarnos la llave al pueblo garífuna, entonces los convocamos a que nos acompañen, el siguiente día 8 tenemos una peregrinación a Fátima y bueno, en la noche a la misa en idioma garífuna, entonces los invitamos a todo el pueblo de esquipulas, verdad, que nos acompañen, ahí vamos a estar en el acto de la basílica el 7 de la noche. Luego de realizar la peregrinación, los visitantes regresan a su lugar de origen para poder llevar la bendición recibida.